Las aguas bajas revueltas por París. La última polémica según RMC es que dos de los besos pesados del equipo, Neymar y Berretti, han sido informados de que el PSG no cuenta con ellos y ni siquiera han sido convocados para la sesión de fotos oficiales que el club programó para este miércoles. Tampoco se entrenaron los dos últimos días, aunque se ha deslizado que podría ser por un virus y unos problemas físicos respectivamente. La situación es muy difícil por todo lo que rodea el caso Mbappé y puede llevarse por delante a otras dos estrellas como Neymar y Berretti. Según la equipe, el brasileño pidió este fin de semana al París salir del club, aunque desde el conjunto parisino deslizan que son ellos los que no cuentan con él y que así es desde el principio de año. El caso Berretti se ha ido calentando durante el verano, una oferta importante procedente de Arabia Saudí ha denotado todo. El PSG quiere que le acepte y libere su espacio en la plantilla. Lo que está claro es que Al-Klaifi ha tomado un rumbo completamente diferente este verano respecto a los anteriores. Nadie está por encima del club, se apresuró a decir en la presentación de Luis Enrique como clara alusión a Mbappé. También vale el discurso para el resto de galácticos de la plantilla.